Me encanta el concepto de Beignet, pero me hubiese gustado que esté un poco más caliente. Tan pronto como probé el cóctel con él, se esfumó todo, más bien dulce. La idea de un cóctel sin alcohol, aquí en Nueva Orleans, en tiempo de Mardi Gras, al principio pensé, eh, pero después lo probé, burbujeante y delicioso y muy, muy bien preparado. Y me gustó el hecho de que los preparaste en tandas y si la gente tenía que esperar, tenía que esperar. Estoy un poco acostumbrado a que el huracán se diluya, porque si vas a muchos lugares como Burden Street y esperas media hora porque hay 300 personas pidiendo un huracán antes que tú, están diluidos, así que podía con eso. Si tuviese los ojos vendados, podría pensar que estaba en cualquier gran restaurante de Nueva Orleans. Muchas gracias. Me encantó cómo combinaste las patatas dulces, la corteza y además el picante del tabasco, el picante suficiente. Es un lugar difícil en el que realizar su desafío.